¿Qué son las TIC? Explicado fácil en 2 minutos. En este video vamos a hablar sobre las TIC, o tecnologías de la información y la comunicación. ¿Sabías que las TIC son una parte fundamental de nuestras vidas cotidianas? Ya que desde el teléfono móvil hasta la computadora, pasando por la televisión y la radio, las TIC están presentes en prácticamente todos los aspectos de nuestro día a día. Pero antes de explicarlo fácilmente, te presentamos la aplicación de Cursing. Cursing es una app móvil para Android con más de 550 cursos totalmente gratuitos y con certificación emitido por las mejores instituciones y plataformas alrededor del mundo. Descárgala ahora y sácale el máximo provecho para mejorar tu perfil académico profesional de ahora en adelante. Entonces, ¿qué son exactamente las TIC? Pues de una manera fácil de entenderlos son todas aquellas tecnologías que nos permiten procesar, transmitir, almacenar y recuperar información de manera rápida y eficiente. Es todo aquello que puedas imaginar, tecnológicamente hablando, en lo que se pueda procesar, en lo que se pueda transmitir o que almacene y recupere información. Las TIC incluyen dispositivos de hardware como computadoras o teléfonos móviles o televisores, así como también la parte de software y sistemas de información que nos ayudan a hacer cosas como una simple navegación por internet o enviar correos electrónicos e incluso ver películas en línea. Todo este sistema que te imaginas que está detrás de estos servicios se les llama TIC. Las TIC han transformado la manera en la que nos comunicamos, aprendemos y trabajamos. Nos permiten estar conectados con personas de todo el mundo, acceder a una amplia variedad de información y realizar tareas de manera más eficiente. Sin duda alguna, las TIC han tenido un impacto enorme en nuestras vidas y seguirán siendo una parte importante de nuestro futuro. Espero que este video te haya ayudado a entender un poco mejor qué son las TIC. Sin embargo, tenemos otros dos videos explicando también qué son las TIC para que puedas retroalimentar más tu forma de entender este concepto. Te recomendamos suscribirte a TICNóticos para que estés atento a nuevas noticias, novedades y datos curiosos sobre el mundo TIC. Te hablo Carlos Piñaranda y hasta una próxima ocasión.